Capítulo 12 Secretos revelados Continuación El mensaje anónimo y encriptado parpadeaba en la pantalla de la sala de operaciones, una revelación inesperada que mantenía al equipo en vilo. La doctora Nova se apresuró a descifrarlo mientras todos observaban con ansias la información que podría contener. Después de unos momentos de esa expectación, el mensaje se descifró, si quieren conocer la verdad detrás de la alianza de las sombras, reúnanse en el parque tecnológico a medianoche. La sala se llenó de murmullos de sorpresa y emoción. La propuesta de un informante anónimo que afirmaba conocer los secretos de la alianza era demasiado intrigante para ignorarla. La doctora Nova rastreó la fuente del mensaje y confirmó que provenía de una ubicación cercana. La duquesa expresó su interés en asistir a la reunión, convencida de que ésta podría ser su oportunidad para desentrañar el último secreto detrás de la alianza de las sombras. El equipo se preparó rápidamente para el encuentro en el parque tecnológico. La noche cayó sobre Celonia, y la ciudad parecía envuelta en una atmósfera misteriosa. Las luces de los edificios destellaban en el horizonte, y las sombras se extendían por los rincones más oscuros de la urbe. Al llegar al parque tecnológico, encontraron a un individuo en la penumbra, esperando a ser revelado. La figura dio un paso adelante, y aunque estaba envuelta en sombras, su voz era firme y decidida. Soy alguien que una vez estuvo involucrado con la alianza de las sombras, comenzó. Conozco su líder y sus verdaderas intenciones. Pero ayudarlos tiene un precio. El equipo lo miró expectante, consciente de que estaban a punto de descubrir secretos que podrían cambiar el rumbo de su misión y su comprensión de la alianza de las sombras. El informante anónimo continuó, primero, deben saber que la alianza no actúa por sí sola. Hay poderes aún más oscuros detrás de ella, influencias globales que buscan desestabilizar el mundo para sus propios fines. Pero hay una verdad que aún no han descubierto, el verdadero líder de la alianza, alguien que opera desde las sombras, aún no ha sido revelado. El equipo escuchaba atentamente, asimilando la gravedad de lo que se les revelaba. Roman preguntó con decisión, ¿Quién es este líder en las sombras? ¿Y cuál es su objetivo final? El informante titubeó antes de responder, el líder de la alianza es alguien que ha permanecido en las sombras durante mucho tiempo, tejiendo su red de influencia. Su objetivo final es el control absoluto, pero la pregunta es, ¿Quién es él? Esa es la pregunta que deben responder. La figura misteriosa se retiró sigilosamente, dejando revelados detalles impactantes. El equipo se retiró a un rincón apartado del parque tecnológico, donde la iluminación tenue les proporcionaba cierto grado de privacidad. Roman rompió el silencio, con un tono decisivo en su voz. Necesitamos un plan para desenmascarar al líder de la alianza y detener sus planes. Sabemos que tienen aliados poderosos, pero también sabemos que están dispuestos a traicionar a su propia organización. La doctora Nova, con una expresión seria, asintió. Creo que la clave para desentrañar a la alianza es exponer sus conexiones internas. Si podemos infiltrarnos en sus comunicaciones y descubrir quiénes son sus colaboradores, podríamos llegar al líder. La duquesa miró alrededor, asegurándose de que nadie los estaba escuchando. Tenemos recursos, pero necesitamos una estrategia sólida. ¿Podemos confiar en la información que nos ha proporcionado este informante anónimo? He, siempre analítico, añadió, debemos verificar sus afirmaciones. Podríamos rastrear sus contactos en la organización y ver si sus datos coinciden con lo que descubramos. Roman asintió, sintiéndose inspirado por la decisión de su equipo. Entonces, está decidido. Continuaremos investigando a la alianza desde adentro. Mantendremos un perfil bajo, cuando estemos listos, expondremos a los traidores y al líder. Pero debemos recordar que estamos en terreno peligroso, y debemos tener cuidado en cada paso que demos. La conversación continuó hasta altas horas de la noche, con el equipo trazando un nuevo plan para desentrañar la identidad del líder y frenar sus planes. Sabían que el futuro estaba lleno de incertidumbre, pero con su determinación y la tecnología mejorada de He, estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío. La batalla contra la alianza estaba lejos de terminar. Los secretos detrás de la alianza estaban al borde de ser desvelados, y la verdad finalmente estaba a su alcance. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero a qué costo, aún estaba por verse. Las implicaciones de la información proporcionada por el informante anónimo eran profundas y amenazadoras. El equipo sabía que su próxima misión sería aún más peligrosa y llena de desafíos.